Buenas, buenas, bienvenidos viajeros, suscribe, comenta, comparte, muchísimas gracias desde ya. Estamos en el departamento Calamuchita, en una comuna, El Quebracho, dirigiéndonos ya hacia Embalse. No se pierdan este viaje que va a ser muy, muy bueno, muy lindo en vista, paisajes y, bueno, vamos a pasar también por la central nuclear de energía eléctrica en Embalse, ya prácticamente llegando a la localidad de La Cruz. Bien, les voy a ir contando un poquito de Embalse. Embalse es una ciudad y municipio del departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada en el valle de Calamuchita, en el corazón de las sierras de Córdoba. 100 kilómetros, al sur de la capital provincial, con la cual se conecta mediante las rutas provincial 5 y la autovía ruta nacional número 36. La ciudad de Embalse, con 15.399 habitantes, es el principal centro urbano, político y económico del departamento, sede del gobierno de la comunidad regional Calamuchita. De los tribunales del departamento y de la policía departamental de Calamuchita. Una de las actividades económicas principales es la industria hidroeléctrica, con la producción de energía eléctrica. La ciudad posee tres usinas hidroeléctricas y es la mayor productora de energía eléctrica de la Argentina. El turismo y el comercio son otras de las principales actividades de la ciudad. Entre turismo privado y estatal, cuenta con alrededor de 8.000 plazas hoteleras, entre cabañas, hoteles, etc. Para el turismo estatal, cuenta con el complejo hotelero del Ministerio de Turismo de la Nación, denominado Unidad Turística Embalse. Segundo plan quinquenal, presidencia de Juan Perón de 1950, con 7 hoteles de gran tamaño, 500 plazas aproximadamente cada uno. Y categorías más de 50, búngalos, cines, museos, bowling, el centro de capacitación en áreas protegidas. Título universitario único en el país, dependiente de la Administración de Parques Nacionales y el Museo Eva Perón. La ciudad cuenta con una variada infraestructura privada, casinos, slots, discotecas, salas de juego, bowling e infraestructura hotelera privada. Entre ellas, cabañas, hoteles, hospedajes, camping, etc. El lago artificial más grande de Córdoba, el Embalse Río Tercero, es la mayor reserva de agua dulce de la provincia y también es uno de los mayores atractivos de la ciudad. En él se realizan diversas actividades recreativas, paseos, campamentos, competencias deportivas, náuticas y triatlones. Estas últimas competencias convierten a Embalse en la capital provincial de los deportes náuticos. Título con el que cuenta desde el año 2011 por el gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, aquí ya estamos ingresando a la ciudad de Embalse. Recuerden que este viaje lo estamos haciendo gracias al aporte de Maritza y Walter, al cual les envío un gran saludo. Y con el fin de llegar a Villa Quillinzo, del cual ya tenemos varios videos subidos a YouTube en Viajero Andrés. Viaje al paraíso, Villa Quillinzo. Parte C1, Embalse. A comienzos del siglo XX, el pequeño poblado conocido como Pueblito de los Indios comienza a forjarse. En 1911, los estragos causados por las crecidas del río Tercero eran tan graves que la empresa inglesa Ferrocarril Central Argentino presentó un proyecto para construir un dique que nivelara las aguas y se aprovechara para el riego. Así fue que el 10 de diciembre de 1911, con la presencia del Ministerio de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, se colocó la piedra fundamental en la quebrada del río Tercero. Esta fecha es recordada como el aniversario de la fundación de la ciudad. El comienzo de la Primera Guerra Mundial hace que la empresa inglesa abandone las obras dejando como legado el edificio de la subusina, actual museo municipal, y los bloques de cemento que bordeaban la ruta en los sectores cercanos al dique con los que aparentemente pensaban construir el murallón que nunca concretaron. Bien, aquí estamos pasando ya por la zona céntrica de Embalse, ya próximos también a llegar a la usina nuclear. No se pierdan esa parte, por favor, que está muy muy linda. Embalse es una ciudad bellísima, la cual están invitados todos a visitar y conocer. Las obras fueron retomadas recién en 1927 por los ingenieros argentinos Santiago Enrique Fitz, Simón y Juan Carlos Alba. Pose, su proyecto era de mayor magnitud que el anterior y fue concretado entre los años 1927 y 1936. La obra se compone de un dique principal de 50 metros de alto y 360 metros de largo, construido en roca granítica. La torre chica que en el extremo inferior posee un túnel que se utilizó para el desvío del caudal del río mientras se realizaba el paredón del dique. La torre grande de 40 metros de altura que toma el agua para la usina hidroeléctrica, la cual tiene una potencia instalada de 15.000 HP y el vertedero de 300 metros de largo que actúa como canal evacuador y que brinda además un espectáculo de gran belleza cuando el agua del dique rebalsa. Completa la obra un dique auxiliar o muro de tierra de 900 metros de largo y que fue construido para solucionar una depresión en el río Tercero. Aquí estamos en la zona de los hoteles, de los siete hoteles más grandes. La mayoría está en estado prácticamente sin utilizar, digamos. Bien, luego yo les seguiré contando más acerca de embalse en otro video que también tenemos de la costanera y del dique. Ahora vamos a llegar a una de las centrales eléctricas más potentes del mundo que está fiscalizada y va controlada, digamos, por Gendarmería Nacional. Acá pasamos por uno de los grandes hoteles que, bueno, dado el tiempo que tenemos no le podemos contar toda la historia de embalse. Bien, uno de los talleres que estaba en el hotel. También hay un gran centro médico. Bien, estamos camino hacia la usina nuclear donde vamos a terminar nuestro recorrido para luego en otro capítulo ver la localidad de La Cruz. Que también hay unos lindos videos. Ahí ya estamos viendo la central nuclear. Bien, yo los invito a suscribirse al canal. Desde ya muchísimas, muchísimas gracias por ver, por suscribirse y por elegir Viajero Andrés para realizar estos viajes virtuales a través de la provincia de Córdoba y de sus distintas localidades. En esta ocasión, acá estamos ingresando ya al predio de la central nuclear. La central nuclear embalse. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Bien, los dejo ahí disfrutar de estas bellas imágenes de una central inmensa. Estos vehículos, la mayoría son de los trabajadores de la central eléctrica. Vamos a hacer un pequeño giro para mostrarles. Está a poquitos kilómetros, aproximadamente dos kilómetros de la ciudad de embalse. Acá vemos, bueno, toda la instalación completa, ¿no? Del tendido para la transportación de la energía. Las líneas de alta tensión y el edificio donde se genera gran parte de la energía que va al interconectado nacional en la República Argentina. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que los circuitos turísticos son el dique o represa de embalse de Calamuchita en Barrio Casitas, usina hidroeléctrica ingeniero Fitzsimón, Barrio Casitas, museo municipal Juan Carlos Elba Pose, Barrio Casitas, gruta San Martín de Porres en Barrio Casitas, piedra fundamental de embalse y del lago o Plaza Sarmiento, Barrio El Pueblito, parroquia Nuestra Señora de Loreto, Villa Irupe Sur, Ruta Provincial 5, usina hidroeléctrica ingeniero Casafush, Avenida Casafush, Segunda Usina, monorito de mármol en honor al ministro Pistarini, Barrio Comercial Rotonda del Nuevo Vial Zona Centro, unidad turística de embalse, mirador de la usina turística de embalse, Museo Nacional Evaperón, Campo de Golf, Los Eucaliptos, Iglesia Jesuítica del Quebracho de Nuestra Señora del Rosario Barrio El Quebracho, que pasamos hace un rato, ¿se acuerdan? Bien, ya estamos próximos a finalizar, yo los invito, como siempre, a suscribirse al canal, cuanto más seamos, más posibilidades vamos a tener de tener un ingreso y de recorrer más localidades de nuestra querida provincia y las localidades de otras provincias que nos soliciten. Después de este video, continuamos hacia la cruz, ahí vamos a hacer también un bello recorrido a través de sus balnearios, de sus monumentos y de su iglesia antigua. Hasta el próximo video, no se lo pierdan. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y acompañarme. Un abrazo grande, muchísimas gracias viajeros por ver, compartir y suscribirse a Viajero Andrés. Hasta prontito, un abrazo.